La aprecia de la gente, obviamente, y condicional siempre, el apoyo que siempre tuve durante los años que me ha tocado vestir esta camiseta, ha sido lo mismo, así que hoy haber sido el último partido y coronarme así, con la despedida, con un título, es el sueño. Han pasado millones de jugadores en la Liga Roca, por todos los clubes, y me parece que sos un afortunado en eso, que recién remarcabas, ¿no? Retirarte, meter un gol en una final, salir campeón, la verdad que no podés pedir más, me parece, ¿no? No, no, la verdad que es un sueño. Creo que ya para mí era un sueño ya llegar a una final. Me ha tocado ganar varios títulos, y me ha tocado perder también, y yo creo que eso, no sé si es lo que mejor me, lo que llevo en la despedida. Me llevo el reconocimiento en cada club que me ha tocado vestir una camiseta, defender los colores. Creo que eso me llevo, de saber que uno ha dejado cosas buenas en lo personal. Por eso los títulos creo que es algo, creo que aparte de lo que uno ha tratado de dejar dentro del campo de juego. Dejar siempre todo, dejar cada partido lo mejor, y creo que eso es lo que uno le reconoce a la gente. ¿Por qué hoy, Chicho? Porque has amagado bastantes veces, ¿no? Por ahí retirarte, dejar de jugar al fútbol. ¿Por qué hoy? No, no, la verdad que había puesto una fecha el año pasado. Lamentablemente lo que pasó en la semifinal del informe es el árbitro que me perjudicó y haberme quitado del sueño de haberme retirado, como te dije recién, llegaron a final. Lo hablé con el Tanque, el Tanque es un amigo, más allá de técnico, tengo una amistad muy grande. Haber jugado un par de provinciales en Serrano con él, y bueno, me dijo, me convenció de que siguiera, por lo menos ahí meses más, y que la peleáramos juntos. Y bueno, por suerte, se nos dio, y creo que en eso le estoy agradecido por haberme convencido y haberme retirado como me retiré. Hablando por ahí un poco del fútbol, un poco del juego, un partido lindo, un partido donde ustedes se ponen en ventaja rápidamente, donde el cultural me parece que era el que tenía que golpear, golpearon ustedes, sorprendiendo al rival. Sí, sí, la verdad que creo que fue una final abierta. Normalmente las finales son cerradas, y hoy se dio todo el revés, ¿no? De seis goles, no es común llegar a una final en mal esta liga. Por ahí los equipos se cierran mucho, tratan de guardar resultados. Bueno, hoy se dio totalmente diferente. Pudimos conseguir la ventaja bien temprano. Ellos llegaron con una, creo que una mala salida nuestra de atrás, llegaron al empate, y bueno, obviamente con la obligación, ellos van a tratar de salir en segundo tiempo, y nosotros sabiendo que si aprovechamos los espacios, podremos llegar a ampliar la diferencia. Y bueno, ampliamos la diferencia, llegaron a la expulsión, y por ahí, a ver, creo que ha festejado, festejar antes de tiempo, por ahí nos relajó un poco, y por eso el resultado que los dos goles de campillo que llegaron a la final, pero bueno, lo pudimos cerrar. ¿Te sacás las cinco y te ponés el buzo de técnico, o no? Y bueno, eso lo agarraremos la semana, tenemos una reunión con los dirigentes, a ver cómo podemos seguir y tal las posibilidades, así que... Pero ahora creo que quiero festejar con el grupo, creo que somos merecedores de este título, por todos los sacrificios que hicimos durante todo el año.